IBI es mi proyecto personal, dedico todos mis esfuerzos diarios a desarrollar la venta de materiales en la industria del agua como yo entiendo que cada cliente lo necesita. Empecé en esto hace 14 años trabajando en empresas relacionadas a la construcción, lo que me permitió tener buenos tutores, formarme en base a normas, conocer y entender las aplicaciones y ventajas de distintos materiales. Al principio eran válvulas de compuerta y accesorios de fundición. Luego me hice un experto en válvulas de control. Después, gracias a unos proyectos de expansión de redes en Guayaquil realizados por completo en HDPE, me permitió conocer y entender las ventajas de este material, lo cual resultó en incorporar a nuestra línea equipos para fusión de tuberías de folietileno y luego también la tubería, las planchas y geomembrano. Y bueno, lo más actual en nuestro nicho es la detección de fugas usando equipos electroacústicos como geófonos, correladores y el control del agua no contabilizada con caudalímetros, logres de ruido, presión, etcétera. Algunos de estos con transmisión de datos GPS. No solo tenemos los equipos que he ido seleccionando alrededor del mundo por mis contactos, visitando ferias, investigando las últimas tecnologías que los fabricantes lanzan al mercado en Europa y Estados Unidos, sino que también entendemos cómo funcionan los sistemas de agua en nuestros países. Esto nos permite dar varias soluciones, recomendaciones, las mejores para cada aplicación. O sea, no es tan fácil comprar un geófono, una válvula de control o un equipo de termofusión. El cliente tendría que ir a dos o tres proveedores distintos, mientras que aquí lo encuentra todo en un mismo lugar. Con la venta de equipos es indispensable el servicio de reparación y calibración. Hace tres años, previo a una capacitación condicionante, invertí en un equipo para calibrar soldadoras de electrocución directamente en Ecuador, dejando atrás la necesidad de enviarlos a Europa. La venta de nuestros equipos incluye una capacitación pertinente para que el cliente aprenda a usarlos, le enseñamos a darle mantenimiento y desde luego tener a la mano repuestos y las soluciones más ágiles cuando se necesite una reparación. El asesoramiento, los conocimientos que tenemos. Nuestros clientes lo notan, notan que conocemos del tema y que están realizando una compra acompañada de garantía y servicio.